Se eligió el 21 de septiembre de 1941 como fecha por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad para festejar justamente lo que es la atención, la familia y la comunidad. Trabajadores, familia y comunidad. Y bueno, hacemos mucho hincapié, es que da coincidencia con la fiesta de la primavera. Es muy importante porque es una fecha donde se junta mucha gente, chicos, adultos, y es importante trabajar en conjunto, tanto con los adolescentes, con los adultos, como con la comunidad entera. Bueno, cuando uno habla de sanidad, habla de tantos aspectos, ¿no? Tan amplio y poder encuadrarlos, como decís en uno, lo que tiene que ver en prevención, a veces en enfermedades, en vacunación, en control, en cuidado del cuerpo, ¿no? Realmente es importante poder sumarse. Así es, por eso es el de los trabajadores de la sanidad. Hablamos en conjunto de todos los que hacemos, conjunto de trabajadores, ¿no? Desde nutrición, limpieza, directivos, estadística, médicos, enfermería, técnicos. Es un trabajo en conjunto. Todos en sí tenemos un mismo objetivo que es el bienestar de la población.